¿Te interesa mucho el cuidado del ambiente? ¿Te gusta el emocionante mundo de la física, la química y la ecología? Hola, soy Gabriel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero invitarte a conocer una carrera que te permitirá trabajar por el desarrollo sostenible del planeta. Esta es Ingeniería Ambiental. Estudiar Ingeniería Ambiental en la UCH te convertirá en un profesional sólido que liderará proyectos ambientales para los desafíos de hoy y el mañana. Dirigirás estudios e iniciativas públicas y privadas de gran impacto positivo en la sociedad. ¿Estás listo para ser el profesional Canelas? Piensa diferente y estudia en la UCH.